En este vídeo te voy a desvelar un método paso a paso para realizar un vídeo currículum en 60 segundos, que dure 60 segundos, que lo puedas grabar con tu móvil, lo puedas editar pues con las pocas herramientas que puede tener tu propio teléfono smartphone y tenerlo ya, para que en 60 segundos hasta incluso lo puede poner en dos estados del WhatsApp, lo puedes poner en un TikTok, lo puedes poner en Instagram también, en Stories de Instagram, en Reels, en fin, le puede dar un uso y puede hacerlo circular con mucha velocidad, pero claro, debe de durar 60 segundos y necesitas 7 ingredientes, es decir, se compone de 7 pasos. Entonces, ¿cómo vas a hacer un vídeo currículum en 7 pasos y cuáles son? El primero de todo, presentarte diciendo tu nombre, nombre y apellidos, o primer apellido, ese es fundamental, ese es el primer paso, iniciar presentándote diciendo cuál es tu nombre. Segundo, segundo paso, decir cuál es tu profesión, tiene que ser una profesión clara y evidente, y una profesión, no vaya diciendo los varios trabajos que tú estás buscando, no, deja claro cuál es tu profesión. Soy contable, soy administrativo de facturación, soy técnico de limpieza, limpieza industrial, limpieza de hogares, soy camarero, camarera, cocinero, cocinera... Dejar muy clara la profesión en una o dos palabras, que tienen que ser esas una o dos palabras que tú encuentras en las ofertas de empleo que te llegan y que publican las empresas en internet. Sabe que seguramente tú te apuntarás a algunas ofertas de empleo. La mayoría de las ofertas de empleo a las que te apuntas, ¿cuál es la nomenclatura de ese puesto? Bien, di ese puesto, bien, menciona ese puesto, te ayudará mucho. Y al lado de tu nombre y apellido. Por lo tanto, nombre y apellido primero, profesión. Segundo, tu objetivo profesional. Y tu objetivo profesional tiene que ver con lo que tú quieres conseguir profesionalmente. No tiene que ver con el puesto que estás buscando. No inicies esa frase diciendo, busco trabajo de... No. Trata de mencionar qué es lo que quieres conseguir, qué es lo que quiere que te permita lograr esa oportunidad laboral que buscas. Importante. Cuarto punto. Cuarto punto es hablar de tu aportación. Es decir, qué es lo que puedes aportar a una empresa. Me considero un profesional que puede aportar, puede permitir a una empresa conseguir, ta, ta, ta. ¿Vale? Bien. Al igual que la aportación, dentro de la aportación tú puedes añadir logros profesionales que has tenido. Bueno, sigue siendo el cuarto punto esto. Logros profesionales. Es decir, todas aquellas experiencias de trabajo, si las has tenido, que te han permitido aportar aquello que tú estás diciendo que puedes aportar a una empresa. Es decir, básate en tu experiencia pasada para decir que puedes aportar cosas concretas a una empresa. ¿Por qué? Porque tu experiencia te lo dice. Tu experiencia te lo demuestra. Entonces podrás motivarlo en base a tu experiencia. Por lo tanto, fíjate, repito. Nombre, apellido, profesión, objetivo profesional y tu aportación a la empresa que te va a contratar, la próxima empresa que te va a contratar, en base a tus logros previos, a lo que tú realmente has conseguido. Bien. Una vez que tú tengas esta argumentación en base a tu experiencia pasada y dejando claro qué es lo que puedes aportar, pasamos al quinto punto, que son tus fortalezas. Claro, tú tendrás unos argumentos en base a los que poder demostrar que tienes unas cualidades, unas habilidades, podrás decir entonces, me considero una persona con actitud positiva, comunicativa, organizada, analítica, capaz de trabajar en equipo. Pero las cualidades que tú elijas deben de ser cualidades que se pueden observar claramente por los logros que tú habrás mencionado anteriormente. En este punto, en el punto de las fortalezas, es donde puedes incluir no sólo cualidades personales y habilidades concretas, sino capacitaciones, certificaciones que tú tengas, formación específica o formación de grado. Todo esto lo debes de meter en ese apartado. Muy importante. No entres tanto en el detalle. Considera que tienes 60 segundos y todo esto te puede entrar en 60 segundos. Y te puede entrar dos cosas más. Pero claro, no debes de realizar frases subordinadas. No entres en justificar o tratar de razonar sobre aquello que dices. Simplemente deja frases muy cortas de sujeto-verbo-complemento-punto, sujeto-verbo-complemento-punto, sujeto-verbo-complemento-punto. Bien. Algún adjetivo. Estamos ya mencionando tus fortalezas para pasar después al sexto paso, sexto ingrediente, que es dar algún detalle de ti que te caracterice como persona, que permita a quien te esté escuchando que se acuerde de ti. Por ejemplo, me encanta cultivar orquídeas. Por ejemplo, soy apasionado de la montaña y el verano pasado subí mi primel 4000. Por ejemplo, corro triatlones o soy entrenador de triatlón. En fin, algo que permita a la persona que te está escuchando recibir una información singular que haga que tu perfil permanezca en la memoria de esa persona. Tiene que ser algo singular, pero no necesariamente extravagante. Cuidado, que no te deje en mal lugar, ¿vale? Pero, no sé, me encanta bailar salsa. También lo puede decir. Porque es una información tuya, personal, que estás dando. Por lo tanto, estás demostrando también que eres una persona bastante sociable y que no tiene miedo de hablar de sí mismo o de sí misma. Y estás marcando con algo característico de ti esos 60 segundos y estás permitiendo que la otra persona te recuerde sobre la gran mayoría de otras personas de la que he escuchado o ha visto su videocurrículo. Bien. Sexto punto, finalmente, después de haber dicho algo, haber lanzado, dejado algún detalle singular sobre ti, tienes el último punto, el último paso, que es el cierre. El cierre debe de ser algo muy sencillo. No hagas peticiones, no hable de tus expectativas ni de tus sueños, no. Sé lo más aséptico, aséptica posible. Simplemente, con una sonrisa y muchas gracias o muchas gracias por su atención es suficiente. Cuando no sepas qué decir, no trates de enrollarte diciendo una cosa u otra o rebuscando la manera de terminar aquello. No. Simplemente, punto, dices el punto, pones un punto al sexto punto y dices, muchas gracias por su atención. Ni espero que podamos tal, ojalá me llamara tal, si tuviera la oportunidad. No. Simplemente, sonrisa, miras a la cámara, muchas gracias. Bien. Esos son los siete puntos. Repito, nombre, apellidos, mencionar la profesión, tu objetivo profesional, el tema de lo que puedes aportar a una empresa basado en tus logros profesionales. En quinto punto, hemos dicho tus fortalezas. Sexto punto, sexto paso, el tema de una información singular sobre ti que te caracterice. Y séptimo, el cierre. Todo esto puede caber, y te lo garantizo, puede caber en 60 segundos. Lo que pasa que tienes que estructurarlo. Ensaia, ensaya, ensaya, ensaya. Activa tu cámara y graba. Graba. Date por hecho que al menos vas a tener que hacer unas 10, 15 grabaciones de ti mismo o de ti misma, hasta llegar con una que cubra ese minuto, esos 60 segundos. Bien. Y cuando lo tengas, ya cortarás el vídeo, te quedarás con la mejor exposición tuya, y ya lo podrás aplicar, lo podrás utilizar donde convenga. Bien. Esto es todo. Y quisiera saber, ¿te ha gustado este vídeo? Dale a like. ¿No te ha gustado? ¿O tienes algún consejo o algo que me quieras preguntar? Escríbeme en la caja de comentarios. Suscríbete. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Activa la campanita para recibir aviso de cuando va a salir un nuevo vídeo. Y comparte. Comparte con todo el mundo. Comparte con tus vecinos, con tus amigos, con tus compañeros, compañeras, con tu novio, tu novia, tu amante, con quien quiera. Pero comparte este vídeo. Permite que este vídeo llegue al mayor número de personas para poderlas ayudar. Con esto es todo. Te recuerdo, mi nombre es Roberto. Estás en Psicología, Trabajo y Bienestar. Nos vemos en el próximo vídeo.